¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro episodio de Sonidos Emergentes. Hoy tenemos al gran, legendario, multi-instrumentalista, músico, y también luthier, entre otros, que vamos a averiguar. Amado Espinosa, un placer tenerte acá. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Y, bueno, ser parte, ¿no? De este espacio. Gracias. Gracias, gracias. Es muy loco cómo la música te lleva a lugares y conocer personas. Mira que yo te sigo en las redes hace tiempo, nos hemos agregado mutuamente en las redes. Aún el día de hoy conozco muy poco de lo que haces, ¿no? Porque nunca hemos tenido esta interacción. De hecho, este es el primer día que nos conocemos en persona, ¿no? Pero, sin embargo, ya tenemos amigos, colegas músicos en común. Y, de hecho, yo te he masterizado tu último disco que ha salido el año pasado, Kansas CD. Así es. Que muy buen disco, la verdad, se lo recomiendo. Busquen Kansas, pero con Q y el puntito arriba. Supostro. Supostrofe, ¿no? Kansas CD. Así se llama esto en Spotify. Y, nada, este... ¿Cómo entra Amado Espinosa en el mundo de la música? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad comencé con la música? Bueno, a mis nueve años tuve mi primer encuentro, justamente en la escuela, ¿no? Nos daban el... la zampoña, que es un instrumento de viento, pero su nombre original es Icus. Este instrumento el profesor nos da, nos dice, saquen esta melodía, ¿no? Entonces comenzamos a sacar la melodía y yo me lo llevé para mi casa y vi que podía sacar la melodía que estaba sonando en la radio, ¿no? En ese entonces. Y decía, guau, qué increíble, puedo sacar cualquier melodía, ¿no? Que yo quiera. Y era como para mí un despertar. Ese fue como el inicio del primer encuentro con la música. Y desde ahí ya comencé a tocar por mi cuenta, así este instrumento, la tarea que nos daban. Profesor de música y, aparte, por mi propia cuenta. Y cuando ya era adolescente comencé a estudiar en un conservatorio de música aquí en Cochabamba, el Conservatorio Milán. Por muchos años terminé eso y después comencé ya a viajar, a recolectar instrumentos de diferentes comunidades aquí en Bolivia, porque me interesaba mucho recopilar y saber un poquito más de los instrumentos étnicos, ¿no? Eso era como un llamado muy fuerte. Y así comenzó, ¿no? Mi viaje a acumular instrumentos, ¿no? A saber cómo se tocan su técnica, cómo se construyen. Y poquito a poco, ¿no? Fui así aumentando cada vez más. Y yo creo que era también como el deseo de saber qué es la música, ¿no? Es algo como cualquier persona, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Y por qué es tan importante en mi vida la música? Y para mí es algo que es como un lugar seguro, se podría decir. Cuando alguien está mal, frustrado, con problemas, siempre está la música envuelta ahí. Por ahí no seas tan consciente o inconsciente, pero siempre está. Está ahí. Entonces quería saber cuál es la magia dentro de todo esto, ¿no? Y por eso agarré y comencé a construir instrumentos, ¿no? Para saber cómo se produce la melodía, la música. Y así me convertí, ¿no? En constructor de instrumentos. Era por ese deseo de saber cómo está, cómo se genera. A ver, una flauta, un tambor, una guitarra. ¿Qué es lo que le da la magia? Y comencé así a explorar, explorar. He hecho instrumentos de material de, así, de reciclada, sí, de basura prácticamente. Instrumentos ya más profesionales, con materiales seleccionados. Incluso con verduras, frutas. Cómo traté de expandir hasta dónde puedo llegar, ¿no? En la parte de la construcción. Y era increíble, ¿no? Lo más grande que hice con otros dos artistas era el resonator. Es un instrumento gigantesco. Tiene seis tambores, dos dichiridús, una corteza gigante que es un arpa. Y del otro lado hay una guitarra bajo ukelele. Y, bueno, todo eso es una sola pieza que es tocado por cuatro o cinco personas. Pero uno puede llegar a hacer eso y mucho más, ¿no? Eso. Eso era como, digamos, mi gran curiosidad de inicio. Primero el contacto con la música y después el cómo se genera, ¿no? Y ahí es donde viene la parte del descubrir, ¿no? Con las manos, las técnicas y todo. Y ahí no acaba, ¿no? Comencé a estudiar otros estilos, así, diferentes géneros. Porque cada cultura tiene, digamos, su estilo musical. Y cómo logras aprender, cómo logras absorber todo eso. Y si no es viajando, ¿no? Si no es conociendo a gente. Cuando yo llegaba a un lugar y quería aprender lo que hace una cultura y su música, no es ir y tocar el instrumento, por lo menos por mi parte, sino es decir, bueno, a ver, mostrame qué es tu comida, cómo vive la gente aquí. Y ya lo último es hacer música, ¿no? En ese orden. En ese orden, sí. Y así, ¿no? Yo comencé como con esa búsqueda que hasta el día de hoy sigo, ¿no? Sigo como viendo de dónde viene, para dónde va. Y al final cada vez se reduce a menos instrumentos. Menos, menos, menos. Al inicio, cuando uno es joven es como que quiere agarrar y tocar todos los instrumentos del mundo, ¿no? Yo he podido tocar más de 40 instrumentos de diferentes partes del mundo, vientos, cuerda y percusión. Y hoy en día ya solo me limito a tocar solo tres o cuatro, ¿no? O sea, porque ya no tengo esa necesidad de saber mucho, ¿no? Muchas técnicas, muchos estilos, de mostrar demasiado. Creo que el verdadero sentido de todo esto está en uno, ¿no? Eso es lo que he ido comprendiendo con el pasar de los años. Es que realmente el que le da vida a la música, no importa el género que toques, eres tú mismo, ¿no? Como que el verdadero instrumento eres tú. Entonces, yo ya pasé de esa etapa a la etapa más personal y he dicho, claro, pero si yo tengo que afinar una guitarra antes de tocar, lo mismo tengo que hacer con mi vida, ¿no? Tengo que afinarme. Porque si no me afinó, ¿qué es lo que va a salir de mi boca, no? De mis pensamientos. Y eso es lo que va a hacer, ¿no? Como esa alimentación en esta sociedad. En cambio, si yo estoy bien, en armonía con mi ser, eso es lo que va a resonar alrededor mío, ¿no? Y bueno, eso es lo que comencé a hacer en todos estos años. Era primero estar conmigo mismo, ¿no? Valorarme, afinarme, es de una forma de decir, estar en un estado de meditación, en un estado de tranquilidad, de resolver los problemas con creatividad. Y yo les hablo desde mi punto de vista que es una persona que ha crecido en un lugar, en un ambiente con pocos recursos. No he nacido, digamos, en una familia acomodada. Es al contrario, tuve que luchar mucho. Los instrumentos que he conseguido han sido también por necesidad, que los hacía de materiales a ser recicladas, porque no tenía el dinero, ¿no? Y bueno, pues, es como que la vida no fue fácil, pero al mismo tiempo no fue imposible de lograr las metas que yo me he propuesto. ¿No? Hay varios puntos que quisiera atacar, pero, wow, realmente es un resumen muy interesante. La verdad es que me ha hecho pensar en muchas cosas. Dijiste que te has formado Conservatorio Milán, ¿cierto? Ese lugar, pues, me han dicho que es bien legendario, ¿no? O sea, es como que hace muchos años los chicos de Oil, a quienes les mando saludos, me contrataron para que haga sonido en un festival de bandas ahí, ¿no? Y aparecen varios músicos con chambinos, han salido también de ahí, ¿no? Creo que, de hecho, uno de los Oil, no sé si Chelo ha estudiado ahí, no estoy seguro, pero... Aparece que es una cuna de varios músicos, ¿no? Y eso también me llama la atención, porque no hay solamente uno que conozca y ha salido de Milán, hay varios. Y otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál fue tu primer instrumento que has fabricado? ¿Te acuerdas? El primer instrumento que fabriqué ha sido un tambor africano, un yembé. No, ese fue el primero que lo hice. ¿Con qué materiales te acuerdas? Claro, en ese entonces veía, ¿no? Como los materiales que tenía a mano era un maguey, ¿no? Esta planta que le crece un tallo gigantesco, bueno, por dentro está huecado ya. Entonces es muy fácil sacar, ¿no? La parte interna. Y la externa es bien dura. Eso, prácticamente agarré eso y lo trabajé, lo corté, lo cepillé, después le puse el cuero, cuero de chivo. No sabía también cómo el cuero de chivo se tiene como que hacer un proceso, ¿no? Entonces lo puse a remojar, olía terriblemente, mucha grave, ¿no? Entonces tenía que afeitarlo, ponerle con aros, atarlo y no sabía tampoco la tonalidad que debería tener. Y muchos instrumentos a partir de ahí, que fui un tijeridume hecho de PVC también. Era como que cada vez, cada año lo iba como mejorando, ¿no? Iba agarrando mejores materiales. Después agarré e hice jembes mucho más elaborados. Conseguía, por ejemplo, el árbol del mango, de la palta, hecho con sauce y llorón. Así, con diferentes materiales, ¿no? Y claro, todo a mano, ¿no? A momentos me tomaba un mes hacer un solo instrumento. Y eso que creo que es poco, ¿no? Y sí. Y para que la gente te diga, bueno, ¿cuánto sale este instrumento? Y yo les digo, bueno, sale 200, 250 dólares. 200 los vendía. Y era un mes de trabajo. Y sin contar que mi material se iba como la mitad de eso, ¿no? Entonces, prácticamente era ganaba muy poquito, muy poco. Y la gente no tomaba valor por eso, ¿no? Porque hay como ciertas grandes compañías que agarran y hacen en cantidades. Y cuando haces en cantidad, claro, la calidad disminuye, pero al mismo tiempo el precio es mucho más económico. Y claro, no se puede competir con eso. No. Pero, sin embargo, el mercado artesanal de luthieras y boutique, se podría decir, digamos, ¿no? Es un nicho bien específico. Y entonces la gente sabe lo que quiere, ¿no? Y van por lo que se puede personalizar instrumentos a gusto, con los materiales que quieres, etcétera, ¿no? Claro. Ya que radicas en Kansas, allá más te dedicas a la lutería, ¿cierto? Sí, sí. Hago también instrumentos. Me he expandido un poquito más. Estoy haciendo arpas africanas. Ya. Se llaman camelengonis. Aparte de eso, también estoy haciendo... He hecho también un erhu, es un violín chino. Diferentes instrumentos, no solo de cuerdas, sino también de percusión y de vientos. Y de cuerdas he hecho muchas fusiones, yo le podría decir, del charango. He hecho... He juntado un cuerpo de un banjo. Y bueno, con más que todo el clavijero y el diapasón de un charango, y lo he llamado charbanjo, ¿no? Y suena muy interesante, ¿no? Es su sonido. Es como entre medio de esos dos. Me hice también una fusión entre un yumbush. El yumbush es un instrumento de origen más turco. Y yo lo he unido con un ronroco, ¿no? He hecho igual esas fusiones. Y la diferencia es que los trastes están hechos con hilo de pescar. Entonces tú lo puedes mover. Y puedes dar como unos cuartos tonos o microtonos. Esos instrumentos microtonales son realmente otro mundo, ¿no? La música microtonal. Es como que estamos acostumbrados al sistema de doce notas del occidente. Entonces como que... Cuando buscas microtonal, te parece raro al principio, pero es como que tu oído se va acostumbrando, quizás. ¿Has entrado dentro de la música microtonal? Sí, sí, sí. Al hacer música de otras culturas, como la música turca, por ejemplo, ellos sí o sí utilizan muchos microtonos, ¿no? Y incluso para tu oído dices, ay, no, está desafinado, ¿no? Y para ellos cuando tocas afinado, está desafinado. Es como diferente percepción. Pero porque cuando yo estaba allá en Turquía, en Istambul, claro, trataba de tocar lo más perfecto que podía, ¿no? Y para ellos decían, no. Y eso que estaba tocando una melodía turca. Y no, me decían, no, tienes que bajarle aquí, esto tiene que sonar más bajo, por lo menos dos comas más. Entonces, realmente, al estar acostumbrado a ese tipo de música, creo que ellos desarrollan otro tipo de sensibilidad artística, ¿no? Yo estoy casi seguro de que es. Sí, es como, desde mi punto de vista, es un poquito más avanzado, más complejo, en sus ritmos y en sus melodías. Manejan las rítmicas de 7, de 9, de 11, de 14. Increíble, ¿no? Tienen hasta un ritmo de 101, ¿no? Y es impresionante cómo tienen esa versatilidad de improvisar en estos ritmos, ¿no? Hablando de eso, ya que el Konakol es de India, ¿cierto? Creo que la razón por la que los hindúes son tan buenos en matemáticas es por eso. Yo tengo, creo que, quizás estoy equivocado, pero el Konakol, para los que no lo conocen, a ver si podrías explicar un poquito de qué consiste. Sí. Bueno, más que todo, voy a añadir a lo que has dicho. Es como cuando agarran a un bebé, ¿no? ¿Y qué es lo que a un bebé le ponen en la música? No es música para bebés. ¿Y qué es la música para bebés? Simplemente es la música más sencilla, se podría decir, ¿no? Entonces tiene apenas unos cuantos acordes y notas y ya está. Y eso es repetitivo, ¿no? Pero imagínate si tu bebé nace en un lugar donde tienen, pues, escalas microtonales y ritmos bien complejos. Como todos saben, los bebés son unas esponjas, ¿no? Pueden aprenderse muchos idiomas cuando están en una temprana edad. Imagínense lo mismo en la música. Si tienen más estimulación musical, eso es lo que van a aprender, ¿no? Y eso es lo que pasa ya. Todo el tiempo andan escuchando ragas y andan haciendo ritmos muy complejos, ¿no? Y eso es lo que los bebés van escuchando. Entonces tienen un estímulo mucho más amplio. Por ende, entonces pueden hacer multiplicaciones increíbles, ¿no? Viene así todo, todo está en la mente. Pero es por la estimulación. No quiero decir India es así increíble, sino es simplemente que si nosotros hacemos lo mismo aquí en Bolivia, vamos a lograr el mismo resultado. Y es por eso, ¿no? Sí, es cuestión de cómo crece en torno a la cultura donde están expuestos, digamos. Sí, de hecho me acuerdo de que, como justo hablábamos de mi llegada a Bolivia, cuando estábamos hablando acá, de que realmente para mí fue choqueante adaptarme a una cultura nueva, ¿no? Y me acuerdo los primeros cinco o seis años quería regresar a Corea como sea, ¿no? Y ahora, no, no quisiera irme, la verdad. Y también tengo, no sé, este sentido de, siento que no tengo un sentido de pertenencia a un cierto lugar, ¿no? Creo que mientras más viaja uno es como que más pequeño se hace el mundo. Claro. Tú que has viajado un montón por muchos países alrededor del mundo, debe tener realmente otra percepción. Sí, sí, como que tomas más valor por la vida, por la gente, respetas más, ¿no?, las culturas. Yo siempre he dicho para hacer fusiones, que yo suelo hacer fusiones, y ensambles también, que es diferente, tienes que conocer bien la cultura. No puedes agarrar y poner, digamos, ¿no?, y interpretar una cultura sin antes haberla conocido, por lo menos, ¿no?, a profundidad. Y eso hay, lastimosamente, muchos músicos lo que hacen eso, ¿no? Toman imágenes y solo es la, lo que quieren es vender, ¿no?, una imagen. Y para mí la cultura es como respetarla, ¿no?, decir por qué tienen, por qué los nativos americanos en Estados Unidos utilizan plumas. No tienen penachos largos, como nos imaginamos, ¿no? A veces tienen unos cuantos nomás, y cada pluma significa algo más. Entonces, si ven a alguien que tiene como cien plumas, ¿no?, pues es como muy, no sé. Perfer, perfer. Sí, no, no, no es tan creíble, ¿no?, porque para lograr eso tienes que haber vivido quinientos años, ¿no?, y lo ves en un jovencito de veinte años, ¿no?, llevando eso. Entonces, tampoco es así, ¿no? Por eso digo, hay que entrar en cada cultura, en cada tribu y ver, ¿no?, cómo es cada uno para darle el respeto que se merece, ¿no? Imagínate lo mismo en Bolivia, ¿no? Si agarramos y el poncho lo ponemos así en cualquier música, ¿no? Hacemos tipo rock y nos ponemos ponchos solo por ponernos, ¿no? Sin un contexto, entonces, no, pues, ¿no? Eso es lo que hace el viajar, ¿no? Te hace más consciente de no hacer cosas inconscientes. Darle profundidad, darle raíz a todo lo que haces, ¿no? Si lo haces algo con intención, bueno, pues, tienes que estar seguro de eso. Y sí, eso es lo que yo aprendí allá, incluso a valorar mi cultura. Yo viví como tres años en Argentina, y antes era así, para mí era como, ah, la música andina, ¿no?, pucha, es música que los indígenas lo tocan, yo, ¿cómo lo voy a tocar? No, no tenía realmente, no le daba el valor que debería darle. Hasta que vi unos argentinos, unos gauchos, que estaban ahí tocando una sicuriada y estaban tan, pero tan contentos y se identificaban con la cultura andina. Y cuando me vieron a mí pensaban, pucha, este debe ser el máster, ¿no?, de todos. Y yo más bien no sabía ni la mitad del repertorio que ellos estaban tocando, ¿no?, en ese entonces. Y claro, me he dado cuenta, digo, guau, qué increíble es, cómo otras personas le dan el valor, ¿no?, a este tipo de música. Y más bien cambian, ¿no?, el concepto. Sí, es un claro ejemplo, digamos, X, que te puedo dar del Makoto, cómo entró la Ocarcas. Que iba a pensar un japonés tocando el charango que a toda costa se probó la suerte y mira, ¿no?, o sea, ¿a quién diría? Y es como, al exponerte a cierta cultura, a cierto tipo de música regional, lo que sea, el folclore, realmente te cambia el concepto. Es como decir, esto jamás lo escuché en mi vida, ¿no? Y ahí empieza a engranar tu cerebro, que como que ya está una cierta especie de inserción, te podría decir, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. Hablando de eso, ¿cuál fue una o una de las culturas que más te ha cambiado tu forma de pensar? ¿Alguna cultura, un país específico, te acuerdas, y que te ha marcado la vida así realmente? Ah, la cultura turca, podría decirse, porque una vez que estaba allá, era mi intención aprender la música turca, aprender los instrumentos, ¿no? Y llegué justo al taller de un señor que hace los neys, los neys son unas flautas turcas. Y yo decía, ya, a ver, ¿cuál tienes? A ver, muestra, y el señor me dice, no, no, espera, toma asiento, me invita al chay, ¿no? Que es un té turco, y primero lo que hace es calmarme, decir, no me iba a mostrar nada, ¿no? Lo primero es el trato humano, no es decir, ok, ya no quiero ganar plata, quiero, si te voy a dar algo, quiero que seas consciente de lo que te estoy dando, ¿no? Eso era, no hablaba ni inglés ni español, ¿no? Entonces todo era pura interpretación así, verbaje, lenguaje, corporal. Entonces ahí era como algo despertó en mí. Y después escuchaba los rezos que tenían, ¿no? Que cinco veces al día y en las mezquitas escuchas, ¿no? Cómo están cantando prácticamente, ¿no? Son sus rezos, son cantando. Y el amigo que me acompañaba me decía, mira, ese no está cantando bien. Y para mí todos cantaban increíbles, ¿no? Pero es por esos cantos microtonales que tienen. Y una conexión muy fuerte que tienen con la espiritualidad. Eso ha sido como un gran cambio para mí. Algo que no he visto una cultura que esté tan conectada en ese sentido al espíritu, ¿no? A uno mismo. Es como que cuando ellos tocan un instrumento es increíble. Es como, no hay una forma de describir, pero es como que te va tocando el alma. Aunque no lo quieras así recibir, te entra, ¿no? Y eso es lo que pasó y yo trataba de hacer lo mismo, ¿no? De tocar el instrumento y llegar hasta ahí, pero no. No es tan fácil, ¿no? Es como un nivel mucho más avanzado. Es como para llegar a este nivel tengo que, no sé, entrar en otro estado de conciencia con uno mismo, ¿no? Y eso es lo que vi, ¿no? A veces la gente bien dadora, amorosa, pero al mismo tiempo es toda una como hermandad, ¿no? En masa. Y sí, era como esa cultura realmente me ha cambiado. A nivel musical es increíble, ¿no? Y bueno, ese era uno de mis sueños, ¿no? Ir allá y aprender. Y realmente aprendí que necesitamos como dar un paso más, ¿no? Yo creo que tenemos esa conexión muy fuerte aquí en los Andes, especialmente, ¿no? Toda la región de los Andes con lo espiritual, pero lo que nos falta es como esa parte más técnica. Como esa parte espiritual puede estar acompañada de algo técnico, ¿no? Y como es eso, todavía nos falta hacer ese balance, ese equilibrio entre ambos. Cosa que ya sí lo vi. También una cultura ya mucho más antigua, ¿no? Entonces, ese crecimiento, digamos, a nivel técnico que tienen ellos también, se debe a que una civilización mucho más antigua, se podría decir, ¿no? Entonces, si tenemos la parte espiritualidad aquí en Bolivia, nos falta todavía ganar experiencias, supongo, ¿no? Sí. Pero no, no es imposible, ¿no? Lo importante es darse cuenta. Cuando no nos damos cuenta es cuando no podemos actuar, ¿no? No podemos hacer un cambio. Pero si ya sabemos, ah, este para cambiar, bueno, ya tenemos una meta, ¿no? Hablar de Turquía es realmente una pena trágica lo que pasó hace unas semanas. Pero que se pueda levantar ese país muy pronto es muy trágico el terremoto que hagan. Tus amistades, amigos que tienes allá, este, todo están... Están bien, sí. Amigos que fui haciendo allá, por suerte. Pero sí, sí, es un tema muy duro, ¿no? Para ellos y es una situación donde no estaba, ¿no? En sus manos, ¿no? Es un desastre natural y lo que hay que hacer es eso nomás, ¿no? Ayudar de la forma que puedas, ¿no? Es curioso, ¿no? De que cosas trágicas o, digamos, desastres naturales, pandemias a nivel mundial, cuando pasa algo a una escala mayor, lo primero que se frena es la parte arte cultural, musical y es lo último en volver. Como la pandemia, fue lo primero ya, ya no más shows, no más giras. Y todos dijimos, ya esto hace un par de semanas y listo, se acabó, ¿no? Pero no duró un par de semanas, ¿no? Sí. Realmente ha sido un momento muy revelador, existencial para muchos músicos, colegas. Músicos que han tenido que vender su instrumento y dedicarse a otro trabajo. ¿Cómo la pasaste durante la pandemia? Bueno, de parte mía, no fue tan mal, porque yo tengo la ventaja de hacer instrumentos, ¿no? Entonces, los instrumentos los puedo hacer en mi casa y los puedo enviar y venderlos, ¿no? Entonces, no fue tan, tan directo en mi caso, pero sí también con mis colegas y músicos allá en Estados Unidos, surgió también la creatividad. Hemos hecho conciertos, por ejemplo, en un estacionamiento, en un parqueo, donde la gente no salía de sus autos, ¿no? Entonces, se armó una tarima y prácticamente han hecho un sistema de amplificación que lo podías escuchar desde una sintonía en tu radio. Entonces, todos sintonizaban la misma sintonía en sus autos y podían escuchar dentro de sus autos viendo el escenario, ¿no? A los músicos. Entonces, ese tipo de creatividad se ha dado. También los conciertos tipo picnic, que tú tenías tu espacio al aire libre, ¿no? Alejado del resto. Y con el concierto, ¿no? El escenario más adelante. Y así, de esa forma, como que se pudo sobrellevar, ¿no? Todo eso. Es como que el humano naturalmente se adapta, improvisa. Y cuando pasa algo que realmente te cambia la vida, aprendes y ya lo que sigue luego es como que ya no eres el mismo, ¿no? Y creo que de eso se trata la vida. Sí, sí, sí. Y no hay mucha creatividad, ¿no? Aquí incluso en Bolivia, cuando vine en la pandemia, había un programa y justo una amiga me invitó. Y hacían conciertos, ¿no? Conciertos que yo daba personalmente desde mi WhatsApp al WhatsApp de alguien, ¿no? Y eran conciertos privados, gratuitos, ¿no? Entonces, la gente simplemente se anotaba y podía tener un concierto de piano o de clarinete o de música más tradicional. Y eso fue bonito, ¿no? También esa creatividad en poner más cosas así. Sí, durante la pandemia realmente me puse a generar contenidos, ¿no? Y es lo que digo ahora. El músico en día de hoy, lamentablemente, no es alguien que solamente hace música. Es alguien que genera contenidos. Todo se consume por las redes sociales, la mayoría. Y no queda otra. Es como que toca adaptar a lo que hay, ¿no? Creo que el sistema tradicional de ya componer, grabar, vender CDs o lo que sea, obviamente sigue funcionando, pero las giras cada vez son más costosos. De hecho, en Estados Unidos hay venues, lugares donde te cobran un porcentaje de merchandising. Realmente me parece una estafa. Es insólito para nosotros, ¿no? O sea, decimos acá, wow, aquí no hay industria, no se puede hacer nada, pero realmente no valoramos cierta cosa que tenemos acá, la facilidad, ¿no? Ir a los medios, que te entrevisten, ¿no? Así, con solo un teléfono ya estás. Sí, sí. Es más fácil, digamos, ¿no? No tienes que pagar para tener una entrevista, ¿no? Y hay gente que paga para tocar, ¿no? Es muy común en lugares como Europa, Estados Unidos. Sí, 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 me ha tocado una vez que tenía que, justamente en Los Ángeles, yo estaba yendo y era un micrófono abierto, entre comillas, ¿no? Y le he dicho, bueno, con mi compañero, haremos música aquí, ya, fuimos y nos decían, sí, ustedes tienen que pagar para tocar si es que quieren tocar. Pero estamos tocando, así deberían pagarnos, decían, no, tienen que pagar. Y he dicho, no, no vamos a pagar nada si es que no, mejor no hagamos música, ¿no? Y es increíble porque hay mucha gente de dinero, ¿no? Y el lugar incluso tiene dinero. Entonces, no es gente que necesita, ¿no? Pero estamos hablando de países capitalistas, ¿no? Que viven de eso. O sea, su mundo está en generar ingresos. Claro. Y asegurar, asegurar la vida. Por eso hay muchos seguros de todo hoy en día. Te compras una guitarra y le pones un seguro de cuatro años, aunque nunca le pase nada, pero todo quieres asegurar. Y es... Nadie es dueño de nada, todo es a crédito. Es un país que no hay nadie dueño de nada, todo es a crédito. Sí, 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 te dan facilidades, ¿no? Pero claro, son como cadenas, ¿no? Sí. Y así te dejan pagando por años. Claro, es un país donde puedes tener dos autos, una casa, tres teleplasmas grandes, LED, así que lo que quieras. Y vamos a ir siendo pobre. Sí, 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 sí. Tengo muchos amigos que tienen esas facilidades, pero tienen costo, ¿no? Todo tiene un costo. Entonces, yo creo que hay que encontrar ese equilibrio de... En vez de buscar muchas cosas, por ahí buscar menos cosas. Así no tienes que trabajar tanto, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que encontrar eso, ¿no? Su propio balance. Tú habiendo viajado por el mundo, conociendo muchísimas culturas, viendo, digamos, adentrarse dentro de varias industrias musicales de distintas partes del mundo, bajo tu experiencia, ¿qué cosas podría aconsejar al músico boliviano? ¿A nivel... A nivel musical y de la vida, ¿no? Bueno, yo creo que primero es como hacer una base ideológica, ¿no? ¿Dónde estás apuntando como artista, digamos? ¿Cuál es tu meta, no? La mayoría de los artistas lo que apuntan es conseguir a alguien que les haga todo, ¿no? Entonces, eso está mal porque si no consigues a alguien te vas a frustrar y no vas a poder lograr tus metas, ¿no? Entonces, primero es construir una base sólida. ¿Qué es lo que quieres hacer? En el caso mío es como yo nunca he tenido un manager, un representador, nada. Nunca en más de 25 años, ¿no? De haciendo... Estando en este mundo artístico. Y he tocado en muchos escenarios, ¿no? Grandes. Pero todo se ha sido por mi cuenta, ¿no? En ese... Yo podría ser una excepción, ¿no? A todo eso. Como que no he sido parte de ese mundo donde te mueven otras personas, ¿no? Te organizan todo, vuelos, viajes, todo. Yo tuve que hacer desde los videos hasta los CDs, incluso imprimirlos, grabarlos. He aprendido a hacer todo eso porque mi meta no era como a ser famoso, sino es hacer arte. Entonces, primero, plantearse qué es tu meta. ¿Dónde quieres llegar, no? Y según eso, es como que tienes que buscar formas de encontrar eso. Si aparece alguien que te pueda ayudar, bien, bienvenido. Pero si no, continúa. Porque si no, es como que no le estás dando el valor a esa meta, ¿no? Y eso es lo que creo que cada artista es... Primero tiene que comenzar con eso. En construir su base, ¿no? Para con eso recién montar más cosas encima. Y confiar. Confiar en su... En el talento de uno mismo. Confiar que va a salir todo bien y hay que luchar, ¿no? No es... El camino del artista no es un camino fácil. Es un camino... No es fácil. ...bien difícil, ¿no? Entonces... Pero al mismo tiempo, no todos son artistas. En ese sentido de que tu mente es tan grande, eres tan creativo que, claro, eso es lo que va a sobresalir, sobresaltar frente a una dificultad. Entonces, confía en eso. Confía. Ahora que mencionaste la parte de la gestión, ¿no? De ser el manager, el booking, el que hace todo, el todólogo. El músico tiene la parte de gestión, de gestor, y la parte musical, artista. A la mayoría de lo que pasa es que ya si uno vuelve de gestor, la parte creativa, artística, sufre. Es muy común, creo. Pero yo diría en tu caso, creo que no. Pero, ¿tú sientes eso? Que si te dedican mucho a la gestión, ¿sufre la parte artística? No. Para mí no. ¿Y cuál es ese secreto? El secreto está en que tú encuentres ese balance, ¿no? No tienes que destinar muchas horas estando en la computadora haciendo eso, sino darle un tiempo, decir voy a trabajar dos horas, o lo que quieras, ¿no? En la compu, pero al mismo tiempo ya es mi momento de comenzar a ensayar, ¿no? A practicar, a componer. En el caso mío yo lo divido en tres, porque es construir. Y a veces uno dice, el construir, no van a haber constructores que son buenos músicos. Muy raro. O sea, debe haber, pero muy poco. La mayoría de los constructores buenos no son músicos, lastimosamente. Porque se compiten, ¿no? Utilizas máquinas, endurece los músculos, ¿no? Es como que te entorpece, hablando así, técnicamente, ¿no? Como los músicos deberíamos tener una cierta soltura, ¿no? Y es lo mismo entre, incluso dentro de la música, si eres percusionista, no puedes ser alguien que toca la guitarra, porque compite también. O sea, el contrabajista y tocar violín. Claro. Pero es que, pero si quieres ser muy bueno, claro, tienes que dedicarte a una cosa. Entonces, yo lo que he hecho era, en esa parte como que he sido un poquito terco, ¿no? He dicho, sí se puede. Todo se puede, incluso hasta tocar varios instrumentos al mismo tiempo. Y lo he logrado, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Por organizar bien mi tiempo. Eso es bien clave, creo que. Puedes hacer de todo, pero tienes que organizarte, tienes que poner como metas, objetivos, decir qué es lo que quiero hacer. Dentro mío yo tengo, digamos, proyectos de, por ejemplo, voy a construir un DigiRidu que va a ser compacto. Ya lo he hecho, pero ahora mi siguiente nivel es ponerle llaves. Le voy a poner unas, las llaves de un saxofón. Va a ser un DigiSaxofón, por ejemplo, y se va a cambiar de tonalidades. Y todo eso ya se está gestando. Mientras se gesta eso, ya está otra idea, ¿no? Con otro instrumento. Y así va también con lo musical, ¿no? Mientras haces algo, ya estás como gestando otros proyectos y otros. Y a nivel de marketing y todo eso, haces lo mismo, ¿no? Ya estás, digamos, contactando a alguien, diciéndole, mira, tengo esto, voy a producir esto para el futuro. Y como confiando en ti, ¿no? Creyendo que si tú te lo crees a ti, los demás te lo van a creer. Yo creo que tu pasión por la música es mayor a cualquier cosa. Entonces, eso es lo que te encamina, se podría decir, creo, ¿no? Porque estás viviendo, respirando música todo el tiempo. Entonces, tú dices, ya, esto es uno paso más para llegar a esto y logras ser cometido. O sea, lo que quieres hacer. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, creo que lo que son menos apasionados no logran balancear, quizás. Claro, pero tú mismo tienes que estimularte, ¿no? Sí. Porque a mí, digamos, a ver, ¿de dónde viene la, eso, digamos, no? La inspiración. ¿De dónde te estimulas para continuar? Si no es de ti mismo. No busques afuera lo que tienes que buscar primero adentro, ¿no? De adentro es lo que tiene que salir. Porque la música que tú vas a generar, tú eres el instrumento, es lo que te decía en un inicio, ¿no? Bueno, ahorita, si agarra un digeridú, un instrumento australiano, si lo miran bien, es un pedazo de tubo. Yo es un tubo de PVC, un metro y medio de alto, de una pulgada y media de circunferencia. Entonces, traten de sacarle sonido. Lo soplan y no es nada. No sale nada de sonido. Pero si tú eres el instrumento, sabes qué técnica vas a usar, cómo vas a respirar, y le vas a poner esa intención. Y ahí recién se va a dar la música, ¿no? Entonces, hay que cultivar eso, ¿no? Lo de uno. Más que el instrumento, es simplemente una amplificación, desde mi punto de vista. Es como que te amplifica lo que está adentro tuyo. Nada más. Es eso. Yo soy el instrumento. Ya voy a tratar de aplicar esa filosofía. Estoy aprendiendo muchísimo y agradezco por tu tiempo. ¿Qué planes tiene Amada Espinosa en este 2023? Ay, 2023. El 2022 ha sido de muchas cosas para mí. Incluso me dieron un premio ahí del Folk Spirit, del Folk Alliance International. Y yo decía, a mí, pucha, el único boliviano que recibe esto, ¿no? Era como algo increíble, ¿no? Decir a alguien que ha salido prácticamente de la nada, ¿no? Yo, cuando era pequeño, me crié en un... Era como una favela en Argentina, ¿no? Era la Villa 31. Estuve muchos años viviendo allá. Era, claro, y lugares así, digamos, salir de ahí y estar en lugares grandes con gente que te está como respetando, valorando, ¿no? Es increíble. No me lo esperaba. Era algo increíble. Pero para este 2023 es como no tanto apuntar a cosas grandes, sino yo creo que estoy buscando este año como una tranquilidad en diferentes niveles de mi vida. Y a nivel musical también es como que he trascendido la parte técnica de mostrar, de poder decir, miren, puedo tocar cuatro o cinco instrumentos al mismo tiempo. Puedo crear, yo qué sé, cualquier instrumento de cualquier material. Dame tu zapato y te hago un instrumento, ¿no? Aunque no me creas, te lo hago. Pero es así, digamos, ¿no? Es tan, tan amplio que ahora lo que quiero es como menos, ¿no? Si voy a tocar una nota o dos, que lo pueda sentir. Ese es mi objetivo, ¿no? Ahora es como profundizar. Hacer más con menos. Y creo que eso, ese sería mi plan para este año. Aparte de sacar, estoy sacando un álbum de meditación con una chelista turca, justamente. Y, bueno, va a salir eso. Y calculo que otros proyectos más, así de algunas composiciones nuevas que estoy también haciéndolo, trabajándolo. En ese sentido, igual me falta componer la parte musical. Yo, claro, por necesidad o por terqueza, me he dedicado a expandir mis ramas, ¿no? Como empecé tocando ahí la guitarra en mi adolescencia. Dije ya, quiero grabar mis canciones, no tengo con quién. Voy a aprender a cómo grabar. Entonces, eso ya me ha encaminado por la parte de la ingeniería de sonido. Y, sin querer queriendo, me volví productor musical a través de los años. Y la bendición que se me ha abierto por trabajar con una cantidad de estilos musicales que uno no se imagina, ¿no? O sea, un pequeño adolescente rockerito que ahora hace un poco de todo y ahora video. Y, al hacer todo eso, la verdad es que me ha hecho reflexionar y tratar de balancear cosas en mi vida. Y yo creo que tengo que encaminar a eso. He dejado muy atrás la parte de componer mis canciones. Y creo que voy a tener que retomar este año sí o sí. Mi último single fue hace un año y medio. ¡Wow! Claro, siempre uno le da prioridad a los demás, ¿no? Y eso es... A veces no queda otra. Claro. Sí, pero bueno, toca. Toca retomar eso y replantear con lo que has dicho de... Si voy a hacer solo una nota, que realmente te haga sentir algo, ¿no? Es como... Realmente como músicos, como artistas, tenemos que tener ese sexto, séptimo sentido. Que todo el mundo dice, no, este está flasheando, ¿qué está hablando? Pero la suma de todo a eso hace que al oyente lo haga sentir, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacer sentir a la otra persona. Cosa de que, por más que sea un sordo, pero que te vea tocando el escenario, que digan así como que, ¡Wow! Esto debe ser increíble. Y que también, ¿no? Un ciego que te escuche y diga, ¿qué es esto? Hay que tocar con el arte a todos y, claro, hacer que sientan. Sí, 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 sí. Tal cual. Estoy de acuerdo con todo eso. Y recuerden eso, ¿no? De que afínense. Si quieren sacar algo bien afinado en armonía, tienen que afinarse. Y eso quiere decir sacar todas las cosas que te drenan tu energía, ¿no? Eso de malhumorarse, de hablar mal de alguien. Todas las cosas que ya sabes que están mal, comenzar a no hacerlas, ¿no? De esa forma uno va afinando el ser. Entonces, si somos el instrumento, hay que afinarnos, pues, para que salga eso, ¿no? Voy a intentar aplicarlo. Eso es mi vida, Diego. Gracias, Amado. Ha sido gran lección este podcast para mí. Y, nada, de esta forma cerramos este podcast. Gracias una vez más por sintonizar este episodio de Sonidos Emergentes. Todos los episodios son grabados usando este micrófono SSL Conex. Y, nada, gracias y hasta la próxima. Nos vemos.